Charles, ¿cuál es la probabilidad de adivinar las 24 palabras y entrar en la billetera de alguien? Bueno, si puedes hacer eso, podrías tomar mi dinero. Así que estoy dispuesto a apostar que es bastante baja. Te doy una analogía. Imagina esto. Toda la arena de todas las playas en el mundo, en este planeta, es amarilla. Y hay un único grano de arena rojo. Esa es mi clave. En todas esas playas, tendrías una mejor oportunidad de encontrar ese grano de arena rojo que de adivinar mi billetera, incluso si te dan un millón de años.